Oscar, Arnulfo, Romero y Galdámez. Monseñor Romero. San Romero de América. El arzobispo de San Salvador desde 1977 hasta 1980. Monseñor Romero es un símbolo en América. Durante el ambiente de extrema tensión de finales de los 70, Monseñor Romero, conocido por sus ideas conservadoras, fue escogido como arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. Por aquel entonces, algunos miembros de la Iglesia Católica estaban influenciados por la teología de la liberación, una rama del catolicismo que tiene como misión proteger a los pobres y denunciar las injusticias sociales y económicas. La elección de Monseñor Romero frustró las esperanzas de aquellos religiosos que habían sufrido la represión por alinearse con las demandas del pueblo. El nuevo arzobispo simpatizaba con el gobierno y los militares. Pero poco después de su nombramiento, el jesuita progresista Rutilio Grande, amigo de Romero, fue asesinado junto con dos campesinos a manos de la represión gubernamental. Se dice que este acontecimiento dio un giro a las ideas de Romero, tanto que pasó de ser un títere del gobierno para convertirse en la voz más internacional de El Salvador contra la represión. Desde entonces, denunció en sus homilías las injusticias del gobierno con discursos tan provocativos como éste. Un mensaje que nos invita a reflexionar en lo grave que es el pecado de injusticia entre nosotros y que matar a los hombres pues siempre es un pecado, sobre todo cuando se inspira en mantener la prepotencia, el egoísmo, la riqueza. Sus discursos también sirvieron para unir al pueblo salvadoreño y para denunciar la represión a un nivel internacional. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Por aquel entonces, el gobierno consistía en una junta revolucionaria, que solo era revolucionaria en el nombre, puesto que sus líderes fueron rápidamente cambiados por militares al servicio de la oligarquía. El peligro ideológico que Monseñor Romero representaba provocó lo impensable. El 24 de marzo de 1980, Romero era asesinado durante una de sus homilíes. Detrás del asesinato estaba Roberto Dauvisón, el hombre responsable de la formación de los Escuadrones de la Muerte y del posterior brazo político de la oligarquía, ARENA. Salvadoreños, la unidad patriótica y el nacionalismo derrotarán definitivamente el 6 de mayo al comunitarismo del PDC. La mayoría votará de nuevo en contra de los comunistas del PDC y su pacto social con la subversión. En las próximas elecciones, los verdaderos salvadoreños con el voto nacionalista salvaremos a nuestra patria, ahora o nunca. Vota por que sigamos viviendo en libertad. Salva a tu patria. Marca sobre la cruz de ARENA. Vota por el salvador. Vota por ARENA. Roberto Dauvisón fue entrenado en los Estados Unidos de América, pero su historial se mantiene tan en secreto que el documento de la CIA sobre su persona tiene este aspecto. La responsabilidad del asesinato de Monseñor Romero por parte de Dauvisón fue demostrada inicialmente por este documento encontrado en su finca, donde se lista la compra de armas utilizadas en el asesinato. Posteriormente, la Comisión de la Verdad confirmó el hecho. Y finalmente, en 2010, el capitán Álvaro Sarabia, coautor del homicidio, nombró a Dauvisón como el principal conspirador. El asesinato de Monseñor Romero fue un punto de inflexión para el pueblo. El gobierno demostró que era capaz de cualquier cosa para evitar un cambio social. La sociedad, por lo tanto, se polarizó aún más. En un lado, el pueblo empobrecido. En el otro, los militares y el gobierno controlado por la oligarquía.